Muy buenos días. Antes de comenzar, les agradecemos silenciar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. En nombre de la Universidad Austral de Chile, damos la más cordial bienvenida a la celebración del 50º aniversario del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Para darles la bienvenida a esta ceremonia, invitamos al rector de la Universidad Austral de Chile, Dr. Óscar Galindo Villarroel. Muy buenos días. Quiero dar un saludo muy afectuoso a las autoridades que nos acompañan, comenzando por nuestra ministra de Salud, la doctora Carmen Castillo. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos lo que significa su agenda y el hecho de que haya optado por estar en una actividad académica realmente nos enorgullece. Junto con ello, quiero también saludar al Ceremi de Salud, don Claudio Méndez, al diputado electo, don Patricio Rosas, también del Mundo de la Salud, con quien como institución hemos sostenido siempre una importante relación de colaboración. Al decano de la Facultad, don Eduardo Ortega y a su equipo, el prodecano, don Patricio, profesores de la Facultad y del Instituto, al director naturalmente del Instituto de Salud Pública, don Ricardo Yarzún, a los decanos que nos acompañan, dentro de ellos don Juan Carlos Miranda, el que veo en la sala, si no alcanzo a divisarlos a todos, no es porque no les tenga un especial afecto, sino que pudiera ocurrir que no me doy cuenta de que estén presentes. Gracias, Juan Carlos. Al ex-rector, don Manfred Magnet, rector, gracias a usted y señora por acompañarnos también. A don Sergio Krause, integrante del directorio de nuestra Universidad Académica de la Facultad, también muchas gracias. A la presidenta nacional del Colegio de Médicos, doctora Laura Hernández, también muchas gracias. Al director del Servicio de Salud de Valdivia, don Eduardo Barrientos, también gracias por su apoyo y colaboración en distintas actividades de nuestra universidad. Representantes de la ilustre Municipalidad de Valdivia, director del Servicio de Salud de Valparaíso, San Antonio, subdirector administrativo del Hospital Base de Valdivia, directora de la Escuela de Salud Pública, Salvador Allende Gosen, de la Universidad de Chile. Gracias, colega Patricia Frenz, por acompañarnos. Un saludo muy cordial, entonces, a cada uno de ustedes. La verdad es que yo tengo un dilema en este momento. Debo decir que me ha pedido el director del instituto que sea muy, muy breve, porque tenemos el compromiso de que nuestra ministra pueda hacer con tranquilidad su exposición, dado que debe retirarse tempranamente. Pero, en verdad, con el decano estábamos pensando complotar contra esa idea, director. Ha sido tan grata la visita de la ministra, ha sido un gusto recibirla, que estamos pensando cómo arreglárnoslas para que pierda el avión y se quede un tiempo más con nosotros. Gracias, en verdad, por estar. Voy a ser muy breve. Quiero simplemente saludar, en primer lugar, a los colegas del Instituto de Salud Pública, de nuestra universidad, que están celebrando sus cincuentenarios. Es muy importante esta fecha, no solamente para nuestra universidad, yo creo que para la salud en el sur austral de nuestro país es una fecha importante. Ha sido un año de celebraciones. La Escuela de Medicina de nuestra universidad también ha tenido celebraciones durante este año. Y, en general, hemos tenido la oportunidad de ver el despliegue de esta importante facultad de nuestra universidad, que abarca prácticamente todas las áreas de la formación, de la investigación y de la vinculación con la comunidad, preferentemente del sur austral de nuestro país, que pensamos es un motivo de alegría y de satisfacción que nuestra universidad, transcurridas ya seis décadas, pueda mirar hacia atrás y ver el aporte que en este ámbito ha podido hacer a nuestro país. El hecho de que contemos con la presencia de la doctora Carmen Castillo hoy día, además, es muy importante, no solamente por el hecho de que hoy día ella es la máxima autoridad en el ámbito de la salud de nuestro país, sino también porque uno de sus ámbitos de desarrollo profesional, académico, ha sido la salud pública. Ello, naturalmente, nos da la oportunidad de ver desde la perspectiva de una autoridad política, pero también de una persona experta en este ámbito, cuáles son los lineamientos principales que dará seguramente a conocer de lo que ha sido su gestión en el Ministerio. El Instituto de Salud Pública está cumpliendo 50 años, 50 años de trabajo, 50 años con una misión muy clara, que ha sido cultivar el pensamiento y la práctica de la salud pública en el ámbito académico universitario y proyectarlas en la docencia, la investigación y la extensión con compromiso y pertinencia ética. Esa es la misión de este instituto y es coherente, naturalmente, con la misión de las distintas unidades de nuestra universidad, especialmente en el ámbito de la salud. Y ha sido un instituto que se ha concentrado en algunos ámbitos, entre ellos la salud familiar y comunitaria, gestión en salud, gestión de la información y la relación entre ciencias sociales y salud. Por eso, este es un equipo de carácter multidisciplinar, un equipo que ha abordado la problemática de la salud desde distintas perspectivas y que ha hecho una contribución muy importante en el ámbito de la docencia de pregrado. Es una unidad académica transversal que ofrece formación desde la perspectiva de la salud pública a las diversas carreras de nuestra universidad, de enfermería, medicina, obstetricia y agricultura, tecnología médica, terapia ocupacional, odontología, química y farmacia, bioquímica, antropología, entre otros ámbitos de la actividad universitaria, reciben los servicios docentes de este instituto. Pero también lo reciben en el ámbito del posgrado y también han tenido la posibilidad de desarrollar importantes proyectos de investigación que han permitido conocer, ¿verdad?, el estado de la salud de la población en el sur austral de nuestro país, analizar problemas epidemiológicos, contribuir con lineamientos en el ámbito de la formación y, por lo tanto, todo ello hace de este instituto un instituto emblemático de nuestra facultad y de nuestra universidad y que esperamos, director decano, seguir fortaleciendo a futuro. Por lo tanto, quiero terminar estas palabras para respetar el compromiso ético que tengo con el director para reiterar mis felicitaciones, en primer lugar, a académicos, funcionarios, estudiantes y egresados que han recibido el apoyo formativo de este instituto. Y, en segundo lugar, agradecer nuevamente a nuestra ministra su presencia en este momento. Gracias, ministra. De verdad, los latinos decían imopector, o sea, desde el fondo del pecho, desde el fondo del corazón. Desde ahí le damos nuestras gracias. Agradecemos las palabras del rector, doctor Óscar Galindo. Desde sus inicios, el Instituto de Salud Pública, UACH, ha contribuido a la formación de recursos humanos en salud a través de la dirección y colaboración en distintas unidades docentes, tanto dentro como fuera de la Facultad de Medicina. Además, impulsó el desarrollo de la medicina familiar y comunitaria en la región de Los Ríos, compromiso real del gobierno de Chile por fortalecer la salud pública del país. Hoy, nos acompaña la señora ministra de Salud, doctora Carmen Castillo, a quien invitamos a pasar a este escenario para presentarnos los desafíos de la salud pública. Muy buenos días. Gracias, rector, por sus palabras de bienvenida y también por saludar a todos los presentes, porque voy a saltar los vocativos. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí hoy día, en estos 50 años, que son tremendamente importantes para una historia y para lo que viene. Yo creo que cumplir 50 años es el comienzo de una etapa maravillosa con experiencia. Y eso yo creo que es el gran valor que tiene la universidad que hoy día está celebrando este día tan importante. Bueno, mi presentación, ahí estamos instalando una presentación que va a ser con lámina. Es un resumen de muchas acciones en la salud pública que se han efectuado durante este periodo de gobierno y que para nosotros son importantes de resaltar. Hay mucho más que mostrar, pero quisimos resaltar los más destacados, en los cuales nosotros vemos que a futuro hay que trabajar por el hecho de que este mundo está cambiando. Estamos teniendo una población con características diferentes, estamos envejeciendo, estamos siendo cada vez más obesos o sobrepesos. Estamos teniendo situaciones en las cuales, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Depende de todos, no solamente de un grupo, sino que de toda la sociedad, incluyendo la academia, los ministerios, las distintas entidades, los parlamentarios también, por supuesto, recién electo colega diputado. Son todos elementos fundamentales. Bueno, quiero agradecer la invitación a esta ceremonia, donde conmemoramos los 50 años de vida del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Chile, entidad que se ha desarrollado con la misión de cultivar el pensamiento y la práctica de la salud pública en el ámbito académico universitario, proyectándola a la docencia, la investigación y la vinculación con el medio, con compromiso, pertinencia y ética. Quiero comenzar esta presentación reflexionando sobre los desafíos de la salud pública en nuestro país. Y la base para abordar esta discusión es enfrentar el reto que representa el cambio demográfico del país, caracterizado por el envejecimiento de su población. Actualmente, en Chile hay más de 2 millones de personas que tienen más de 65 años, de acuerdo a nuestro último censo de población, representando más del 11% de la población del país. Según informó la Organización Panamericana de la Salud, en su 29ª conferencia, la esperanza de vida en las Américas aumentó a 75 años, y en Chile, la esperanza de vida al nacer alcanzó los 77 años para los hombres y 82 años para las mujeres. Reflexionar sobre el envejecimiento en Chile implica un reconocimiento a los esfuerzos sanitarios realizados en las últimas décadas, porque gracias a exitosas políticas públicas en salud, es posible exhibir el perfil demográfico que tiene hoy nuestro país. Pero, por otra parte, es una realidad que se encuentra asociada a un incremento de enfermedades crónicas, una alta frecuencia de consultas médicas, un mayor número de atenciones de urgencias, hospitalizaciones, necesidades de medicamentos, y acceso a mejor tecnología para diagnosticar y tratar oportunamente a las personas mayores, todo ello generando una presión asistencial que no habíamos experimentado nunca en la historia de Chile. A noviembre del año 2017, FONASA tiene una población asegurada de 13.891.000 personas, es decir, casi el 80% del total de las personas que viven en nuestro país. Estimaciones del seguro público señalan que de todas las personas mayores del país, aproximadamente el 87% está afiliado a FONASA, lo que obliga a nuestros sistemas de salud a encontrar estrategias efectivas para abordar los desafíos asociados al envejecimiento. Contarles, por ejemplo, que hemos visto adultos mayores con 16 interconsultas en generación. O sea, se pueden imaginar la cantidad de problemas de salud que tiene aparejada esta nueva característica demográfica de nuestra población. Estimaciones del seguro público señalan que de todas las personas mayores del país, perdón, me repetí. Hace algunas semanas dimos a conocer los resultados de la encuesta nacional de salud, 2016-2017. No fue el atraso por alguna razón política, ni mucho menos, es porque la revisé cuatro veces. Ustedes pueden imaginarse que como buena salubrista tenía que ser perfecta y la exhibición de documentación tiene que ser absolutamente certera. La base científica para mí es fundamental y tengo una madre que me habría retado enormemente si no hubiera investigado cómo corresponde los documentos y los análisis. Así que la presentación, no lo quise decir en público, ni mucho menos en ese momento, pero se los cuento a ustedes, tuve que revisarlo porque yo sabía que si no me iban a andar diciendo en esto te equivocaste, estos valores no son los que corresponden. Uy, ¿se cortó? ¿Aló? No, no. Allá. Bueno, los datos de la ENS 2016-2017. Herramienta que permite conocer el estado de salud de la población adulta a nivel nacional. Sus resultados entregan información que contribuye a la toma de decisiones que mejoran la calidad de vida de las personas, guiando la generación y evaluación de políticas públicas en materia sanitaria. La realización de la tercera ENS 2016-2017 consolida este instrumento como herramienta de vigilancia epidemiológica nacional, evaluando la prevalencia de problemas y determinantes de salud, principalmente enfermedades no transmisibles. Esta encuesta ha sido realizada en los años 2003, en el año 2009 al 2010 y el 2016 al 2017 como última versión. La ENS 2016-2017 incluye por primera vez preguntas acerca de pueblos originarios, orientación sexual, identidad de género, entre otros temas. Midió más de 84 problemas y determinantes de salud, 26 de los cuales se han seguido monitoreando desde la medición del año 2003. Entre sus principales resultados están los referidos al consumo de tabaco. El consumo de cigarrillo actual, entendido como aquel individuo que declara consumir cigarrillos de forma diaria u ocasional, fue de un 33,3%. Dicha cifra presenta una baja estadísticamente significativa respecto a la medición del año 2009-2010, en un 39,8%. La distribución según sexo de este hábito es de un 37,8% de los hombres y un 29,1% de las mujeres, siendo la última cifra significativamente menor en relación al año 2009-2010. Según edad, se observó una reducción significativa en el consumo de cigarrillo actual en el grupo de 20 a 29 años, respecto de la medición 2009-2010. En lo referido a consumo riesgoso de alcohol, se estima que afecta al 11,7% de la población chilena, existiendo diferencias significativas entre hombres y mujeres, 20,5% y 3,3% respectivamente. Comparando por grupos etarios, no existe diferencia dentro de cada grupo de edad. Sin embargo, el grupo 20 a 29 años presenta mayor prevalencia en relación a los demás grupos. El sedentarismo o inactividad física mundialmente se encuentra dentro de los principales factores de riesgo de mortalidad y morbilidad por enfermedades no transmisibles, las cardiovasculares, la diabetes, entre otras. Se entiende por sedentarismo en el último mes aquellos individuos que en los últimos 30 días no practicaron deporte o realizaron actividad física fuera de su horario de trabajo, durante 30 minutos o más cada vez por tres veces a la semana. Su prevalencia alcanza un 86,7% de la población, con una presentación de 83,3% en hombres y 90% en las mujeres sin mostrar diferencias significativas en relación al año 2009-2010. En los últimos 40 años a nivel mundial la prevalencia de la obesidad se ha casi triplicado siendo el exceso de peso un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles que son las cardiovasculares, la diabetes, trastorno del aparato locomotor y algunos cánceres. En esta última medición la prevalencia de sobrepeso fue de un 39,8% sin diferencias significativas respecto a la medición 2009-2010. La obesidad alcanzó una prevalencia de 31,2% presentando un aumento estadísticamente significativo respecto a la medición 2009-2010. Y finalmente la prevalencia de obesidad mórbida alcanzó un 3,2% no reportando diferencias significativas estadísticamente en relación al 2009-2010. Si sumamos estas tres cifras llegamos a un 74,2% que está en situación de riesgo sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. O sea, de cada cuatro chilenos tres están en esta condición. Y eso es un problema que tenemos que enfrentar todos. Si hundamos la guata. Según sexo, los hombres presentaron una mayor prevalencia de sobrepeso que las mujeres con un 43,3% y 36,4% respectivamente. Sin embargo, en obesidad y obesidad mórbida las mujeres presentaron una mayor prevalencia 33,7% y 4,7% respectivamente en relación a los hombres que eran 28,6% y 1,7% respectivamente. Respecto al uso de preservativo o condón, el 10,1% de los encuestados menciona haber ocupado condón siempre en los últimos 12 meses, mientras el 71% refiere nunca haber ocupado condón o preservativo. El 17,2% de la población declara haberse realizado el examen de VIH-Sida en los últimos 12 meses, presentando una disminución estadísticamente significativa respecto a la medición anterior que era de 28,8%. De los que se hicieron el examen, el 91,5% conoce sus resultados sin presentar diferencias estadísticamente significativas según sexo. Otro tema que tenemos que tener presente porque esto significa que nos hemos relajado con el riesgo de adquirir VIH-Sida o incluso las infecciones, las ITS que son tremendamente poco asibles hasta que uno adquiere la enfermedad. Respecto a las motivaciones para realizarse el examen VIH-Sida destacan las mujeres en un 59,9% por control de embarazo seguido de sentir riesgo e intranquilidad en un 13,4%. En cambio, el 31% de los hombres que realizaron el examen VIH-Sida lo hicieron por sentirse en riesgo e intranquilidad mientras que el 21% lo hizo por concepto de donación de sangre. En estos años nuestro gobierno ha trabajado por construir un país capaz de integrar a todos sus actores y de entregar dignidad y protección a quienes más lo necesitan. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet creó el sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de alto costo conocido como Ley Ricarte Soto para quienes sufren enfermedades de menor frecuencia pero de alto costo en nuestro país. Gracias a este sistema 7.741 personas han podido cubrir exámenes, medicamentos y dispositivos médicos para enfermedades que implican una carga económica muy alta para sus familias. Actualmente la ley está permitiendo entregar cobertura a 14 patologías y en forma progresiva se irán incorporando nuevos medicamentos dispositivos y alimentos para problemas de salud. En estos días se está tramitando el nuevo decreto que incorporará este incremento de cobertura. Pensar en los desafíos en salud también implica afrontar la promoción y la prevención como piedras angulares de la salud pública. Hoy tenemos claridad sobre la necesidad de incorporar en las políticas sectoriales aspectos como los entornos en los que viven las personas y sus rutinas diarias para contar con miradas más integrales que contribuyan a promover una mejor salud y calidad de vida. Es necesario avanzar en rediseñar el sistema de salud tanto en su componente público como privado convirtiéndolo en uno que no solo se enfoque en la resolución de problemas agudos sino que se oriente en la prevención de males crónicos de tal manera que se viva más pero también con mayor calidad de vida. Hoy Chile tiene el desafío de intervenir los patrones de consumo alimentario eliminar el hábito tabáquico incrementar el desarrollo de actividad física y disminuir los riesgos asociados al consumo de alcohol. Como tareas fundamentales para contribuir a proteger y mejorar la salud de la población. Un estudio de la Universidad de Chile y del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT acaba de concluir que la ley de tabaco redujo los infartos casi en un 8%. Esta es una política del Estado de Chile que traspasa a los sucesivos gobiernos y que ha ido en la dirección correcta. Y así, por ejemplo, ya vimos la disminución en la prevalencia del consumo de tabaco que nos muestra la encuesta nacional de salud. Por eso mismo, ingresaremos una indicación al proyecto de ley en trámite en el Congreso Nacional para avanzar hacia un etiquetado plano con un 85% de cobertura de la advertencia y un 15% para el nombre de la marca. pero aún tenemos enormes desafíos en materia de estado nutricional. Este problema se inicia precozmente pues más del 50% de los niños y niñas en primero básico presentan ya obesidad o sobrepeso lo que hace de esta condición el principal problema de salud pública de nuestro país. Una de las intervenciones que hemos diseñado para enfrentar esta epidemia es la ley de alimentos que obliga a etiquetar con sellos frontales de advertencia alto en aquellos productos que superan los límites establecidos por calorías grasas saturadas azúcares y sodio. La iniciativa legal también prohíbe la publicidad de estos alimentos para los menores de 14 años y su venta al interior de los establecimientos escolares generando así un círculo virtuoso que impacta en las bases de nuestras conductas. A un año de su entrada en vigencia hemos podido reconocer cambios de comportamiento positivos para Chile. La industria informó que una parte considerable de su producción había reformulado su contenido ajustándose a la ley. Por ejemplo decir que los lácteos cambiaron en un 65% su composición nutricional. Las asesinas cambiaron en un 48% su composición nutricional. O sea, se puede. Y por otra parte, diversos estudios reflejan la buena valoración que esta iniciativa tuvo entre los chilenos y chilenas. Un 92% por etiquetar con sellos altos en lo encuentran absolutamente bien o muy bien. Así como un 68% manifiesta que estas advertencias influyen en la decisión de compra. Hace algunos meses una corporación internacional de gaseosas informó que va a reformular dos de sus marcas más consumidas en Chile disminuyendo en miles de toneladas de azúcar que consumían los chilenas y chilenos. ¿Se los digo cuál es o no? Es la Coca-Cola. Impresionante. Cuando comenzamos con la ley ellos estaban muy preocupados incluso plantearon de que era un problema para ellos económico. Pero han ganado más con esta nueva versión por el hecho de que disminuyen los costos y por otro lado esta reformulación los hace ser más sanos y eso vende por el hecho de que están ofertando algo menos riesgoso. Bueno, estos efectos de los cambios de las composiciones de los alimentos son concretos gracias a estas políticas públicas que están generando un enorme impacto en la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. Y junto a lo anterior estamos promoviendo un envejecimiento con el mayor nivel posible de autonomía y de autovalencia implementando por ejemplo estrategias como el programa Más Adultos Mayores Autovalentes que en la atención primaria desarrolla actividades para recuperar aspectos físicos y cognitivos que los participantes han ido perdiendo con el pasar de los años. Asimismo a través del fondo de farmacia que iniciamos en el año 2014 hemos entregado de manera gratuita a través de los establecimientos de atención primaria todos los medicamentos para la diabetes hipertensión colesterol y triglicéridos altos despachando a la fecha más de 57 millones de recetas lo que ha permitido que cada día más pacientes se encuentren compensados el porcentaje de recetas entregadas oportunamente supera supera el 98% la equidad en salud también se juega en poder contar con una dotación de profesionales médicos y odontólogos en todo el territorio y en el desarrollo de una infraestructura asistencial que permita dotar la atención de salud de mejor calidad esta es una foto con la presidenta en la moneda con los estudiantes que se fueron a la región solamente señalar que cuando uno autoriza la construcción de un hospital o de un establecimiento de atención primaria tiene que venir ya autorizada la votación de personal como corresponde no se construyen elefantes blancos para ello a través del plan de formación y retención de médicos y especialistas habremos incorporado 1480 médicos en la atención primaria de salud adicionales son los EDF más 4.000 médicos especialistas en formación y odontólogos en el periodo de este periodo de gobierno a la fecha ya contamos con 3.965 especialistas en formación y 1.081 médicos incorporados a la atención primaria en el mismo periodo 2014-2017 se han incorporado ya a la atención del sistema 2.313 médicos y odontólogos especialistas para dar su periodo asistencial obligatorio así también hemos desplegado el más ambicioso plan nacional de inversiones de salud que nos está permitiendo generar un profundo cambio en la infraestructura sanitaria y el cambio clínico fortaleciendo la red pública de salud bajo su alero en materia hospitalaria vamos a dejar terminado 21 hospitales que ya están terminados y más de 40 van a quedar o en construcción o en licitación o en estudios técnicos o en preinversión tal como nos pidió nuestra presidenta actualmente tenemos 21 hospitales terminados que son San Juan de la Costa Quilacahuín Antofagasta Salamanca Exequiel González Cortés Chimbarongo Chimbarongo era de 1906 el otro hospital Pencolirquén Florida de Florida Pitrufquén Lanco Futaleufú Puerto Aysén Puerto Natales Porvenir y Puerto Williams además de 6 que comenzaron a construirse en administraciones anteriores 4 en el primer gobierno de la presidenta Bachelet que son Copiapó Rancagua Talca y Los Ángeles y 2 del gobierno anterior que son Laja y Lautaro se trata de una nueva generación de hospitales con nuevos estándares de calidad que incluyen eficiencia energética equipamiento con tecnología de última generación espacios amigables para humanizar el trato con salas de acogida con salas para atención de duelo de parto integral por mencionar algunas construcciones antisísmicas con pertinencia cultural entre otras características que materializan el derecho a una salud oportuna y de calidad desde Arica hasta Puerto Williams en la atención primaria en tanto este plan compromete la construcción de más de 300 establecimientos asistenciales centros de salud familiar centros comunitarios de salud familiar y servicios de atención primaria de urgencia de alta resolutividad conocidos como SAR a la fecha hay más de 180 establecimientos que ya están terminados de los 332 que están comprometidos el acceso universal con garantías explícitas en salud conocido como AUGE cumple ya más de 12 años de existencia y a marzo del 2017 gestionó más de 29 millones de casos de afiliados del seguro público y más de un millón y medio de beneficiarios de instituciones de salud previsional de las ISAPRES y tiene un cumplimiento de la garantía de oportunidad de más del 99% en marzo del 2018 entrará en vigencia un nuevo decreto que contiene una ampliación sustantiva de tratamientos y coberturas de enfermedades que van a mejorar la calidad de vida y en algunos casos extenderán la vida de miles de personas queremos destacar en este decreto que viene ahora el primero de marzo muy especialmente la ampliación de cobertura de tratamiento en el caso del VIH que será un avance realmente significativo en nuestro compromiso de disminuir el avance de la epidemia en Chile ya que permitirá el acceso de tratamientos de última generación a todos los pacientes diagnosticados reduciendo la transmisión del virus lo que responde a la estrategia de prevención combinada es decir nosotros vamos diagnosticados vamos a iniciar la terapia antes uno tenía un periodo en que no iniciaba el tratamiento y lo otro es que de 530 tratamientos alternativos que teníamos los médicos disponibles en todo Chile van a quedar 13 terapias con todos los elementos modernos con todas las guías con los protocolos como corresponden también es muy relevante la garantía de tratamiento y seguimiento de los enfermos de hepatitis C con riesgo vital pues su eficacia va a permitir salvar vidas y mejorar la calidad de vida de los pacientes durante el intertanto de nuestra gestión apareció un medicamento que salva vidas de la hepatitis C por lo tanto este decreto trae incorporado estos medicamentos para evitar que se vayan complicando las personas y se vayan mejorando en marzo del 2014 asumimos el desafío de fortalecer nuestro sistema de salud con la mirada puesta en la construcción de una sociedad más justa que pone en el centro de sus acciones a las personas y considera la salud como un derecho social y aún tenemos importantes desafíos que enfrentar para que una mejor salud sea una experiencia real para todas y cada una de las familias de Chile los logros que hemos alcanzado no han estado exentos de dificultades que se arrastran históricamente y que no se resuelven en una sola administración el próximo gobierno deberá continuar trabajando por reducir la espera por una atención de salud y los tiempos para acceder a una consulta de especialidad o una intervención quirúrgica en esta materia nuestros esfuerzos han considerado una mejor programación de las horas médicas el impulso de la telemedicina el acercamiento de las especialidades médicas a aquellos lugares donde antes no se estaba llegando la optimización del uso de pabellones operativos médicos a lo largo del país y la contratación de horas de médicos especialistas lo anterior unido a planes extraordinarios de reducción de listas de espera nos ha permitido disminuir la mediana de espera de más de 5 meses en el caso de una consulta y en más de 2 meses la espera de una intervención quirúrgica si ustedes ven en esta lámina no ha cambiado desde el 2014 hasta ahora la cantidad de personas en lista de espera de un millón y medio cuando llegamos está en un millón 600 mil en consulta y en cirugía de 194 mil aumentó a 282 mil ¿y por qué? porque tenemos más especialistas estamos captando más las personas pero hemos disminuido quienes esperan más de 2 años en la primera en la primera tiene temporizador ¿no? ya en la primera ustedes ven que de 47% que esperaba más de 2 años ahora hay un 14% que espera más de 2 años y en el primero en cirugía de 49% que esperaba más de 2 años el 2014 ahora tiene un 22% la espera de más de 2 años por lo tanto ese es nuestro esfuerzo no es disminuir la lista de espera porque nunca va a terminar lo que tenemos que disminuir son los tiempos de espera que es lo que molesta a las personas y como en este caso sería si en marzo del 2014 5 de cada 10 personas estaban en lista de espera por más de 2 años ahora solo 2 de cada 10 están en esta situación seguir reduciendo estas cifras debe ser una tarea prioritaria para el próximo gobierno e implica un enorme desafío sobre todo considerando que los países sin tiempos de espera para una atención de salud tienden a tener un mayor gasto en salud y una alta capacidad hospitalaria resulta sin embargo un desafío que se presenta en medio de un auspicioso proceso de cambio que tiene como telón de fondo los avances que hoy exhibimos y que también se suma al porcentaje del PIB que se destina al sector público donde se atiende el 80% de la población pues durante el año 2016 por primera vez en Chile se alcanzó el 4,3% de cifra que es similar al 4,1% que se destina al sector privado de salud ustedes ven ahí que el sector privado está en rojo y el público en azul y para nosotros es muy importante que por primera vez supera al sector privado un desafío importante no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional ha sido el desarrollo de un plan de resistencia antimicrobiana para lo cual se inició un trabajo intersectorial con instituciones y organismos relacionados lo que nos ha permitido contar con una planificación operacional para el cuatrienio 2017-2020 con claras líneas de acción que van desde la concientización pública y formación profesional la vigilancia integrada la promoción de la investigación y la prevención y control de infecciones y del uso de antimicrobianos en los distintos sectores en el marco de la realidad mundial los países debemos enfrentar de manera coordinada los nuevos desafíos que se presentan en materia de salud en mayor o menor medida enfrentamos problemas asociados al envejecimiento poblacional brechas en el acceso a servicios de salud crisis migratoria producto de la globalización y de fronteras cada vez más difusas junto con una alta carga de enfermedades no transmisibles y una alta prevalencia de factores de riesgo como obesidad sedentarismo y consumo de tabaco y alcohol además debemos considerar los costos incrementales en las respuestas del sector salud cada vez más complejas asociadas a las mejores tecnologías y al avance en investigación y al desarrollo de medicamentos por parte de la industria farmacéutica en este sentido nos hemos sumado al desafío de implementar acciones en el marco de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas dentro de los desafíos a los que se ve enfrentado hoy nuestro país están por ejemplo implementar de cambios en el sistema de salud que contribuyen a disminuir las desigualdades entre subsistemas con mayor solidaridad entre los fondos de salud pública y privado aumentar los gastos de salud pública a fin de reducir el pago de bolsillo de las personas potenciando el sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo conocida como ley ricarte soto con la mirada puesta que en el futuro lo más probable es que sea para financiar tratamientos dispositivos y alimentos asociados a enfermedades de baja frecuencia como son las enfermedades raras que definen y el sistema de garantías explícitas en salud con todo ello con el fin de proteger a las familias de los riesgos financieros lo anterior junto con mantener la tendencia en la inversión en infraestructura física y recursos humanos con un enfoque de equidad por otra parte otro de los grandes desafíos son ampliar la cobertura financiera para medicamentos y o nuevas terapias en un contexto de uso racional y con evaluación de tecnologías sanitarias este desafío tensionará nuestro sistema en materia de sostenibilidad financiera del mismo y por lo tanto se requiere un análisis profundo sobre cómo se financiará la salud pública en las próximas décadas actualmente el financiamiento público alcanza el 4,3% del PIB del país y la recomendación Organización Mundial de la Salud y la OSD es que sea al menos un 6% enfrentar el cambio climático enfermedades emergentes desastres naturales de una manera decidida y asumiendo que será cada vez más habitual promover y mejorar la investigación y el monitoreo de la cobertura universal de salud al tenor de las directrices de los organismos internacionales y por último es necesario avanzar hacia una reforma del sistema de salud con enfoque en la sostenibilidad y en la gobernabilidad del mismo hoy he tenido la posibilidad de repasar con ustedes todos nuestros avances la mayoría y dar luces sobre algunos de los desafíos que están pendientes nos propusimos fortalecer la salud pública para que respondiera a las necesidades de la población trabajamos para lograr que la población tuviera mejor salud y calidad de vida hicimos una apuesta por una salud con menos inequidades en el acceso y en sus resultados todo ello en el marco de un estado comprometido y garante de los derechos de salud deseamos que el próximo gobierno ponga la salud en el lugar que la sociedad desea y transite hacia una reforma del sector con transparencia eficiencia y poniendo en su centro la protección de los derechos en salud ya ganados son incontables las personas dispuestas a colaborar en esta inmensa tarea pues la gestión de la salud de Chile incorpora la participación de actores provenientes de muy diversos mundos y por supuesto esperamos que el Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Chile sea uno de ellos gracias nuevamente por esta invitación felicitaciones por estos primeros años de existencia muchas gracias por la invitación agradecemos la presencia y las palabras de la señora ministra doctora Carmen Castillo en la celebración de los 50 años del Instituto de Salud Pública Aguach aquí invitamos a recibir de manos del rector Oscar Galindo un reconocimiento por acompañarnos en esta oportunidad gracias aplausos 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 tal como se ha mencionado y por motivos de agenda la señora ministra doctora Carmen Castillo debe retirarse de esta ceremonia ya que debe abordar su vuelo de regreso a la capital al mediodía damos las gracias a la señora ministra por acompañarnos aplausos 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 Gracias. 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 Buenos días. La obra que voy a tocar merece una explicación, una pequeña explicación. es una obra que es una serie de introducciones de cueca chilena que están divididas en tres partes, algo así como los tres pies de cueca que se bailan habitualmente. Entre grupo en grupo y al inicio hay un interludio que quiere representar más o menos a los payadores, el guitarrón chileno, una suerte de aro entre cueca y cueca. Y en cada grupo de introducciones hay una imitación de instrumentos típicos chilenos para tocar la cueca y también diferentes tipos de cueca. Está la cueca de Salón, cueca porteña, cueca urbana. Todo eso es lo que el compositor Víctor Vescovich intentó plasmar y a mi juicio lo hizo muy bien. Gracias. 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 Agradecemos la presentación del señor Patricio Ruiz Tagle. y a continuación en nombre de la Facultad de Medicina UACH se dirige a los presentes el decano doctor Eduardo Ortega Riche. Gracias. 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 Nos vamos a saltar los vocativos porque ya lo dijeron. Vamos a sobrar a todos y a todas los presentes. ¿Ya? Para la Facultad de Medicina es un orgullo el poder celebrar 50 años del Instituto de Salud Pública. Pero bien sabemos que las instituciones las hacen las personas. Por lo que me voy a permitir hacer una pequeña reseña de las actividades del Instituto en estos 50 años, pero centrado en las personas que le dieron vida y permitieron una labor fecunda. El Instituto de Salud Pública fue creado el 30 de noviembre del año 1967 como Departamento de Salud Pública. Y su primer director fue el doctor Jorge Artigas Jara, alternándose con el doctor Héctor Rodríguez Maturana, 1967-1973. Su primer claustro, hasta el año 73, fue integrado por Jorge Artigas, Héctor Rodríguez Maturana, Luis Urbina, Rebeca Soto, al que posteriormente se agregaban José Manuel Araneda, Francisco Marín y Dani Casanova. José Manuel Araneda ejerce la dirección del departamento hasta el año 1980. Posteriormente, las enfermeras Irma Cebedo, Luisa Castillo y Beatriz Rodríguez se trasladaron al departamento desde el departamento de enfermería y asumieron el área de administración en salud de la Facultad de Medicina. En 1979, el departamento inicia la dictación del curso de Salud Pública para graduados, que se dictó hasta enero del 2001 con un promedio de 30 profesionales alumnos anuales provenientes de los servicios de salud y de departamentos de salud municipal de todo el país. En 1980, en que se impone la reforma de la educación superior en Chile, se fija la estructura de la Facultad de Medicina, donde Salud Pública era uno de los 18 institutos de la Facultad. En este periodo, con cuatro escuelas, tecnología médica, enfermería, obstetricia y pericultura y medicina y con un claustro de 10 profesores a jornada completa, Beatriz Rodríguez, Luisa Castillo, Irma Cebedo, José Manuel Araneda, Alfredo Pintor, César Rebolledo, Walter Geshe, Aldo Montefusco, Luis Lanceta y Francisco Marín. Además, una jornada completa entre los médicos Carlos Martínez, Klaus Grob y Kate Heise. Junto a ellos, tres técnicos académicos, Ricardo Ayarzún, Juan Carlos Miranda y Raimundo Vega. Todos estudiantes de pregrado. En ese periodo, los directores fueron Walter Goethe, 1980-1982, Beatriz Rodríguez, 1983-1985 y posteriormente 1988-1991. César Rebolledo, 1985-1987, Klaus Grob, 1992-1995 y Francisco Meril, 1996-2011. En los años 90, el Instituto comienza el apoyo docente a las escuelas de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de Química y Farmacia de la Facultad de Ciencias, el que se mantiene hasta la actualidad. En el año 1996, se comienza la dictación de la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria, en convenio con el Ministerio de Salud, y hasta la fecha han cursado 78 médicos, logrando la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. En los años 2000, en la Facultad de Medicina se crearon las Escuelas de Odontología, Terapia Ocupacional, 2004, Quinesiología, 2007 y Psicología, 2013. Por otra parte, se inicia el Diplomado en Salud Pública y Salud Familiar, 2002-2009, con 676 egresados, integrando un consorcio con las Universidades de Chile, Católica, Concepción y La Frontera, en convenio con el Ministerio de Salud, capacitando los equipos de APS en la conversión del modelo de atención desde el materno infantil al de salud familiar comunitaria. Además, los Diplomados en Fortalecimiento de Capacidad Resolutiva Médica en Atención Primaria, 2004-2007, con 58 egresados, Gestión Sanitaria en Puerto Montt, Valdivia y Angol, 2004-2009, con 134 egresados, arrojando un total de 868 profesionales de la atención primaria capacitados en competencias de salud familiar y comunitaria en la atención primaria de salud. En el año 2016, la matrícula de la Facultad de Medicina fue de 2.578 alumnos y el Instituto tuvo 1.753 alumnos, con 39 asignaturas de pregrado. Durante este periodo fue dirigido hasta el 2011 por Francisco Marín, Claudia Barrera, 2011-2015, Claudio Méndez, 2015-2016 y Claudio Flores, nuestro exdecano, 2016-2017. Actualmente, el Instituto de Salud Pública está en proceso de fortalecimiento y con el compromiso de aumentar su participación en procesos de investigación post-título y post-grado y reposicionar la vinculación institucional con el Ministerio de Salud, OPS Chile, Asociación Chilena de Municipalidades, Red Chilena de Centros Formadores de Salud y Asociación Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública. Todas instituciones donde el Instituto de Salud Pública siempre mantuvo prolongados y fecundas relaciones formativas y de investigación. A todos y todas los que permitieron y permiten la extensa labor del Instituto, nuestro reconocimiento como facultad y nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Invitamos a la directora de la Escuela de Salud Pública, Salvador Allende Gosen, de la Universidad de Chile, profesora Patricia Frenz, a realizar un saludo en nombre de la Red Chilena de Instituciones Formadoras en Salud Pública. Un saludo muy caluroso al señor rector de la Universidad Austral, el doctor Oscar Galindo Villaruel, al señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral, el doctor Eduardo Ortega, al director del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral, de la Universidad de Chile, el profesor Ricardo Oyarzún, a grandes amigos del mundo de la salud pública. Un especial saludo a María Angélica Illanes, que nos ha inspirado todo. Estoy fuera de protocolos, etc. Todos los dirigentes de salud. Y estoy muy contenta de estar acá. Y para dar un saludo a nombre de la Red Chilena de Instituciones Formadoras de Salud Pública, que ha querido sumarse con gran entusiasmo y alegría a esta actividad. Y por eso se acordó cuando Ricardo había informado que esto era el medio siglo del Instituto de que hacer la reunión de enero en este día. Entonces, yo creo que en primer lugar la Red Chilena de Instituciones Formadoras de Salud Pública es un ejemplo de esto de que somos una comunidad y una red que busca verdaderamente trabajar en el bien común, superando lo que podría ser ciertas lógicas de competencia entre diversas instituciones que tienen alumnos que buscan investigaciones para entender de que solamente podríamos enfrentar los grandes desafíos de la salud pública, como nos mostró la ministra en su muy sustantiva presentación en la mañana, si tenemos la capacidad de actuar de manera sinérgica. Y en particular para nuestra Escuela de Salud Pública fue iniciativa del doctor Oscar Arteaga, que empezó a convocar y al convocar encontró como una enorme respuesta por un conjunto de 19 instituciones que realizan acciones de formación e investigación en salud pública. Y uno de los primeros en responder fue el Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral. Entonces, en este tiempo, por ejemplo, al inicio participó un muy querido profesor Francisco Marín, hoy fallecido, y quien no podemos dejar de rendir algún muy merecido tributo, porque fue el primer representante del instituto en la Universidad Austral que participó en esta red y un muy querido amigo. Esta es una red que ha forjado y ha realizado importantes trabajos en relación a desarrollo de competencias, de impulsar reflexión y pensamiento, de los cuales cada uno de los participantes desde su particular sello hace un aporte muy importante. Y creo que la Universidad Austral se ha destacado en nuestro país, primero, como muchas universidades de las regiones. Esto surge de una exigencia y una demanda realmente de la sociedad, de poder tener este derecho de tener universidad en cada una de las regiones de nuestro país. Y poder trabajar junto en red, como se hace en la red de formadores de la salud pública, no hace más que sumar las distintas perspectivas, las particularidades de contexto, las fortalezas, la diversidad que tenemos entre nuestro país para poder generar una acción mucho más colaborativa y concertada. Y eso es la misión de la red de instituciones formadores de la salud pública, y es un honor, un honor para nosotros poder estar aquí presente en este aniversario y de tener nuestra reunión aquí hoy día y seguir trabajando muy mancomunadamente con toda esta comunidad de la salud pública. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Frenz. A continuación, la doctora Laura Hernández Norambuena, presidenta nacional de médicos de APS del Colegio Médico de Chile, le dará el saludo de la presidenta del Colegio Médico, doctora Iskia Tziches-Pasten, ambas primeras mujeres en tales cargos nacionales de la orden médica. Buenos días. En primer lugar, saludar a las autoridades y además a todos los presentes. Me siento honrada en dos momentos. En primer lugar, por la invitación a poder compartir estos festejos, estos 50 años. Y en segundo lugar, por poder ser la que transmite el saludo de la institución a la cual hoy día represento. Estimada comunidad académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Chile, con mucha alegría les saludamos con ocasión de sus 50 años de trayectoria al servicio de las necesidades del país. Su fundación en 1967, mismo año en que la Universidad Austral comienza la formación de médicos en el sur del país, representa un hito histórico relevante para el país y nuestro gremio, al permitir iniciar el desarrollo de un polo regional para el desarrollo de las ciencias de la salud con un enfoque poblacional. El que hoy sea el profesor Yarsun quien dirija este importante instituto, no hace más que recalcar la importancia de una salud pública vinculada no solo a las ciencias de la salud, sino que embebida de la mirada profunda, crítica y transformadora de las ciencias sociales. Desde el Colegio Médico de Chile estamos convencidos de que el país requiere, urgentemente, impulsar una agenda que reoxigene y fortalezca el sector público de salud, desde una mirada crítica pero a la vez propositiva. Avanzar en ello requerirá la capacidad de articular amplios sectores, entre ellos el mundo académico, a los trabajadores de la salud y, por sobre todo, a la ciudadanía. Creemos que el rol del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Chile en este proceso es fundamental. Muchas felicidades por los logros cosechados. Esperamos poder trabajar colectivamente para una mejor salud para Chile y su pueblo. Doctora Iskia Sitches Pastem, Presidenta, Colegio Médico de Chile, Asociación Gremial. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hernández, por sus palabras. La profesora María Angélica Illanes Oliva es una de las más importantes investigadoras e historiadoras chilenas. Dedicada al estudio de los movimientos populares, la transformación del Estado y las mujeres, ha realizado varios estudios sobre las políticas públicas en materia educacional, de salud y las distintas formas de intervención social, incluyendo el origen del trabajo social en Chile. En la actualidad, se desempeña como académica en la Universidad Austral de Chile, donde sigue cultivando su trabajo historiográfico desde la historia social y formando a los futuros historiadores del sur de Chile. En 2008, fue candidata al Premio Nacional de Historia, y entre sus principales obras se incluye En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia, Historia Social de la Salud Pública, Chile 1880-1973, hacia una historia social del siglo XX, y Chile Descentrado, Formación Sociocultural Republicana y Transición Capitalista, Chile 1810-1910. Entre otros, significativos aportes a lo que hoy es la comprensión de lo que es la salud pública de hoy y de su devenir. La profesora Llanes presenta la política de salud como construcción de modelo de sociedad, una interpretación histórica. Comentarán posteriormente la presentación los doctores Patricia Frens y Dagoberto Duarte. La profesora Llanes presenta la política de la Universidad Austral de Chile. ¡Gracias! Muy buenos días, muchas felicitaciones Ricardo y a todos los académicos y autoridades de la universidad Y del Instituto de Salud Pública por el cumplimiento de una etapa tan significativa como son 50 años A mí me gusta mirar los números y siempre los números nos dicen lo que significa el momento Y el 5 justamente es una reflexión hacia atrás donde podamos introyectarnos sobre todo el camino recorrido Y una dibujo hacia adelante para ver el futuro Un cero que significa un momento cerrado para poder concentrarnos en nosotros mismos Y revisar el camino transcurrido Es un momento entonces significativo donde sin duda lo que resaltan en estas conmemoraciones Son los logros alcanzados Tal como lo mostró la ministra, tal como lo mostró el becano En general efectivamente todo el trabajo realizado en 50 años Nos muestra grandes alcances y grandes, digamos, construcciones Pero también es importante cuando conmemoramos Revisar lo que hemos perdido Como dice Foucault En el curso de la historia No solo se hacen cosas Sino que también se pierden cosas Se pierden experiencias Se pierden proyectos Se pierden sueños y desafíos Que quedaron sepultados en la historia Yo voy a dar una mirada No solo de lo logrado Sino que también de lo perdido Y en realidad como nada se pierde totalmente De lo que está guardado Lo que está guardado en nuestra experiencia histórica Y en nuestra conciencia colectiva También quiero plantear Para partir de que es importante Decir el lugar de enunciación desde donde uno habla Yo no hablo desde adentro de la salud pública Y por eso quiero decir que Debo felicitar a todos, todos, todos Los que trabajan en la salud Porque reconozco su labor cotidiana Y su trabajo increíble Para mejorar al otro Para sanar y cuidar al otro Pero también hablo desde Desde mi lugar de enunciación Que es un lugar de la investigación histórica De la investigación crítica Desde también mi condición de paciente De la salud pública De FONASA Y también Hablo desde la investigación De la investigación histórica Y en ese sentido Lo que me interesa poner sobre la mesa No es cuestionar O poner al trasluz Los logros cotidianos Que ustedes Y los trabajos cotidianos Que ustedes hacen Sino que más bien Lo que significa Desde el punto de vista político Lo que cada uno hace Lo que cada uno de nosotros hace Porque tal como lo veremos aquí Nosotros construimos la sociedad Con nuestro actual Entonces Luego de estos planteamientos previos Voy a decir que En realidad Estamos en un momento Muy crítico De la salud pública Y por lo tanto También Si bien Hay que reconocer Todos los logros Alcanzados En el gobierno De la presidenta Bachelet Tal como lo mencionó La ministra Tenemos que saber Que esto es parte De un sistema No podemos Hacer un recuento De logros Sin revisar Qué es lo que Significa El modo Como se trabaja Hoy día En salud pública Quiero iniciar Con una Con una cita Del maestro Zen Kosen Y dice Mi maestro siempre decía Cuerpo y espíritu Son unidad Claro Seguro que son unidad Porque el espíritu Crea el cuerpo Es su creación Por eso son unidad En japonés se dice Shin Jin Shin es espíritu Jin es cuerpo Pero cuando lo traducen En occidente Dicen Cuerpo-espíritu Body-mind Y lo ponen al revés Si le preguntas Al espíritu Qué es el cuerpo Él te puede contestar Es mi creación Cierre comillas Entonces Yo quiero agradecer Esta invitación A reflexionar Pero quiero Esto Plantear De que Lo hago Desde un lugar De enunciación De la investigación Histórica Y del presente Vivo Tal como lo vivimos Y no podemos Sino reconocer Que la vida De la salud pública En el país Actualmente Está enfermo Tiene una gran debilidad Porque hoy día En materia de salud pública Ya No podemos Conmemorar Digamos Un éxito Un éxito Total O sea Un 4% Del PIB No es algo Que podamos Celebrar Entonces Tenemos que Preguntarnos Un poco Por el proceso Al que hemos llegado ¿Por qué Indagar y rescatar Las experiencias Vividas En salud pública Y salud Y salud social Que es lo que Nos interesa acá Buscamos Entonces Reconocer Lo guardado Entonces No por un mero afán Conmemorativo Reconocer lo perdido No solo por eso Sino que Buscamos Conectarnos Con experiencias Valiosas Que contribuyeron A construir Nuestra sociedad Y otorgaron Sentido A nuestras relaciones Humanas Y sociales En un momento De nuestra biografía Histórica Entonces Eso es Lo que queremos Detenernos Para descubrir Nuestros rostros Guardados En los armarios Del tiempo Volver a mirarnos Hoy En la salud pública De hace 50 años Para poder ver A todo el cuerpo Médico E enfermeras Auxiliares Cobijados En un espacio Hospitalario Como gran Templo Principal Generando Conocimiento Y cuidados Formando equipo Interespecialidades Instalando tecnología Pionera Atendiendo al pueblo Sin mediar dinero Ni políticas De selección Por prioridades Dispuestos En el servicio Todas las mañanas De la vida médica Porque a través De ese cuidado Del cuerpo Del pueblo Se construía Hace 50 años La nación Es para todos Sabido y vivido La actual crisis De la salud pública Su incapacidad O silenciosas En negativa Para responder A las necesidades Del cuidado De más del 80% De la población Chilena Que allí busca Atención Esto hace La salud pública Una olla A presión Casi a punto De estallar Si no lo ha hecho Es porque quizás Somos literalmente Muy buenos pacientes Que esperan Con mucha paciencia Por una atención No explícitamente Negada Y que llega A morir Como ha ocurrido Y que llega A producir Muertes De algunas personas Como ha ocurrido Tras 10 horas De espera En una sala De emergencia O que mueren En listas de espera De cáncer En la provincia De O'Higgins El problema Es complejo El cuidado Del pueblo Hoy día Por parte De las instituciones De salud Debe entrar No solo Por falta De recursos humanos Sino también Porque un determinado Proyecto político Lo determina Así Debe entrar A un amplio Sistema De selección Y priorización De espíritus Cuerpos Es decir De seres humanos Selección Que necesariamente Marginaliza Y genera Silenciosas Y ocultas Negaciones A nivel Ampliado La existencia De enormes Listas De espera Por una Atención Por una Cirugía La atención Casi exclusiva De niños En las salas De emergencia De los hospitales La política De selección Y priorización Manifiestamente Expuesta En los documentos Del Banco Mundial Y su obediente Seguimiento Por los gobiernos Chilenos Marginaliza A miles Especialmente Adultos De la tercera edad En suma El sistema De salud Actual Opera Marginalizando Acción De negación Que es la antítesis De cualquier Proyecto Desarrollo Y allí Donde falla El Estado Y el mercado No es opción Está esperando La caridad Privada Como ha ocurrido En estos días Con las listas De espera De cataratas O con el ofrecimiento O con el ofrecimiento De operaciones De labio Leporino Gratis Por parte De médicos Americanos En nuestro Hospital Militar Y allí Donde falla El Estado Entra también La corrupción En la sacada A la mala De pacientes De lista Me pasó Caridad Y corrupción Emergen Desde el mismo Fondo oscuro Desde la marginalización De los espíritus Cuerpos De su legítima Pertenencia A la sociedad Y su red De cuidado ¿Cuál es el Trasfondo Profundo De esta situación? Cualquier respuesta A esta pregunta A nuestro juicio Debe partir Del planteamiento De que una Política de salud No es una Política de salud Ella es Principalmente Una vía Para la construcción De una determinada Sociedad De un modelo De sociedad Deseada Y objetivada Por la voluntad Política Hegemónica En ejercicio De su poder Social ¿Cuál es O cuáles Son los modelos De sociedad Que históricamente Ha construido La salud pública En Chile? ¿Cuál es el modelo O régimen de sociedad Que a través Del sistema De política De salud pública Se busca O se ha buscado Construir hoy? La historia Del cuidado De la salud Del cuerpo Del pueblo En la fase De la primera Modernidad Republicana Y también Colonial Nos muestra Claramente Un régimen De lo público En salud Basado En una construcción Y régimen Hospitalario Para pobres Cuyo origen Y fundamento Era en occidente La caridad cristiana Monacal El régimen De lo público Hospitalario Nació históricamente Con este ADN En sus células Una política De socorro Para pobres Para acoger Principalmente Su agonía Por parte De los monjes Religiosas Con financiamiento De la filantropía Privada Política Sanitaria De caridad Para pobres Que si bien Estaba bastante Imbuida De amor Piadoso Quedó bien Definida En los términos Que estableció Un famoso Filantropo Chileno Se trataba De una atención Caracterizada Porque quien La recibía Comillas No tiene Derecho A exigir Es decir Una atención Sin derecho Dirigida A pacientes Pasivos Que no emanaba De una comunidad O de un deber Y responsabilidad Colectiva Sino simplemente De un deseo Particular Bien intencionado Pero que no era Sino expresión Del ejercicio De su poder Público Sobre el cuerpo Del otro Subordinado El rol Del Estado Liberal En este sistema Hospitalario Filantrópico Era básicamente Subsidiario O de subsidio ¿Qué significa Esto? Que se define Como ayuda Pública Concebida Entonces En el mismo Plano Y en el mismo Nivel Que la filantropía Privada Y religiosa En suma Lo público En salud Hospitalaria En tiempos De liberalismo Republicano Significaba El socorro Del cuerpo De pobres Bajo un régimen Caritativo Dirigido a seres Humanos Definidos Como pacientes Sin derecho Expresión De lo público En salud Era también Una cantidad De dispensarios Y consultorios Municipales Y religiosos Que atendían A los pobres De algunos Pueblos Y ciudades Y repartían Medicamentos Gratuitamente Con una Impronta Caritativa Otro rostro De lo público En salud Moderna Republicana Se expresó En una Política De higiene A cargo Inicialmente De los Cabildos Y luego De un Instituto De higiene Primera Expresión En Chile En el siglo XX De un Estado Responsable En la Formulación De una Política De higienización Pública En vista De las Epidemias Y pestes Que asolaban La población En suma Esta política De salud Pública En la Modernidad Liberal Republicana Construía Sin querer Queriendo A partir Del régimen De cuidado Físico De los Cuerpos Un modelo Un modelo De sociedad Dividida Y jerarquizada En dos Clases En los Que unos Espíritus Cuerpos Quedaban No solo Socialmente Sino También Corporalmente En calidades Subordinados A otros Espíritus Cuerpos Dominantes Quienes Cuidarían De los Primeros Según Su Particular Deseo Y amor Caritativo En tanto Grupo Hegemónico Detentador De la Enunciación Y la Acción De la Política Social La Salud Pública Contribuyó Así A moldear En los Cuerpos Una Modalidad Determinada De relación Social Sobre La Que había De Construirse Sólidamente La Sociedad En su Conjunto El Estado Como Política De Salud Pública Se Concibió Como Una Suerte De Cabildo Menor Y Mayor Encargado De Algunos Dispensarios Y Principalmente De Higiene De Las Calles De Las Construcciones Y De Los Alimentos Es decir Del Cuidado De La Fuera De La Sociedad Civil ¿Cuál Era La Sociedad Que Esta Política Construía Como Decíamos La Sociedad Que Esta Política Contribuía A Construir Era Una Sociedad De Clases Liberal Caritativa Basada En El Gobierno De La Sociedad Civil Dominante Sobre Su Subordinado Con El Fin De La Construcción Física Corporal Social Y Económica De Una Sociedad Dividida En Clases Jerarquizadas Este Objetivo De Un Orden Social De Clases Jerárquico Era Es Aún El Proyecto Y Desafío Político Por Excelencia De La Sociedad Civil Dominante Liberal Conservadora Moderna Para Cuya Construcción La Política Salud Pública Hospitalaria Jugó Un Papel Central Me He Detenido En El Detalle Esta Época De La Salud Hacerse Una Pregunta Básica Al Respecto ¿Existirá Aún La Presencia De Algunos Elementos De Este ADN Histórico Liberal Republicano En La Política De Salud Neoliberal Actual Pregunta Que Podría Discutirse Quizás Ante Este Régimen Inmodo De Atención Para Pobres Según Deseo Y Poder De Otro Emergió La Salud Social En El Seno De La Sociedad Civil De Como Un Sistema En Resistencia A La Caridad De Manada De Los Dominantes Desde El Estado Subsidiario De La Filastropía Y Desde El Precario Dispensario Municipal Y Conventual El Régimen De Salud Social Que Emerge De La Sociedad Civil Organizada En Sociedades De Artesanos Y Obreros De Socorro Y Obreros Y Obreras De Socorros Mutuos Y En Sociedades De Cuidado Como Fundamento De Su Voluntad De Poder De Pertenencia A Una Colectividad Social Legítima Y De Su Voluntad De Construir Desde El Cuidado De Su Espíritu Y De Su Cuerpo Una Comilla Sociedad De La Igualdad Tal Como Se Llamó La Sociedad Fundante De Este Proyecto Social Democrático E Igualitario Su Resistencia A Ser Objeto De Deseo De Con Voluntad De Reapropiación De Su Cuerpo Como Campo De Ejercicio De Su Poder Social Y Como Fundamento De Proyecto De Sociedad Basado En Relaciones De Igualdad Y No De División De Clases Momento Y Punto De Inflexión Que Nos Habla De Que El Cuidado Del Espíritu Cuerpo Del Pueblo Más Que Un Problema De Recursos Era Y Es Esta Experiencia Histórica Levantada Por El Pueblo Ilustrado Nos Deja Ver Asimismo Algunos De Los Pilares Sobre Los Cuales Descansa Una Política De Salud Social Familiar Y Comunitaria En Primer Lugar Una Comunidad Organizada Que Transforma Su Cuerpo En Una Entidad Propia Sujeto De Política Social Comunitaria En Torno A Cuyo Cuidado Se Levanta Una Serie De Organizada Hacia El Estamento De Salud Profesional Asumiendo La Sociedad El Cuidado Espiritual Corporal Del Enfermo Que No Es Paciente Sino Principalmente Un Miembro Dañado De Esa Comunidad Afectando El Todo En Segundo Lugar Se Trata Un Sistema Que Descansa En El Ahorro Colectivo En La Caja Social Primera Expresión De Un Sistema De Previsión En Salud Este Ahorro Solo Era Obligatorio En Tanto Se Pertenece Voluntariamente A La Sociedad Es decir La Obligatoriedad Descansa En Un Previo Pacto De Asociatividad Voluntaria Esta Caja Era Administrada Por La Directiva De La Sociedad Elegida Democráticamente Por Sus Miembros La Que Administra E Invierte Dichos Fondos En El Sistema Financiero En Calidad De Ahorro A Plazo No Solo Se Consigue Como Una Contratación De Servicio Y Atención Profesional Sino Que Descansa En Muy Importante Medida En Un Sistema De Visitas De Los Miembros De Esa Comunidad Organizada A Través De Las Cuales Se Trata A El O La En En Su Unidad Esencial Espíritu Cuerpo Y En Su Propia Célula Familiar Es decir La Integral La Comunidad Se Hacía Así Parte Fundamental Del Sistema De Sanación De Sus Enfermos Generando No Solo Atención Sino Protección Y Pertenencia Social ¿Cuál Era la Sociedad Que Se Construía Con La Emergencia De Este Sistema De San Social A Través De Este Sistema De Comunidad Organizada Para El Cuidado De Su Espíritu Y Cuerpo En Comunidad La Sociedad Tocaba El Rol De Subordinados Incluso A Nivel De Su Propia Intimidad Esencial Espíritu Corporal Alternativa Sociedad Comunidad Que Los Obreros Y Obreras Llevaron A La Práctica Histórica Inmediata Sin Levantar Grandes Proyectos Políticos Sino Ensayándola En El Seno De Su Fragmento Voluntario De Sociedad Popular Que A Llegó A Conocer La Experiencia De Una En La Que La Apropiación Del Cuidado De Su Cuerpo Fue Una Viga Central De Su Proyecto Y De Su Sociedad Por Su Parte La Sociedad Civil Liberal Dominante Vio Levantarse Ante Sus Ojos Un Movimiento Civil Obrero Que Hacía De Su Autonomía En El Cuidado Cultivo De Su Espíritu Cuerpo Un Camino Para Su Propia Emancipación Buscando Romper Los Lazos De Subordinación Movimiento De Autonomía De Un Grupo Social Que Entraba En Contradicción Con El Orden Social De Clase Dicotómico Y Jerarquizado Que Hacía Del Cuidado Caritativo De Los Cuerpos De Pobres Un Pilar De Sustentación De Dicho Orden Para La Clase Dominante Fue Un Imperativo Histórico Buscar Una Salida A Contradicción Sistémica ¿Cuál Fue La Alternativa Y El Proyecto Político Cultural Que A Su Vez Levantó El Proyecto Seguro Obrero Obligatorio Presentado En Los Años Veinte Por El Parlamentario Conservador Doctor Ezequiel Borzales Cortés Inspirado En La Experiencia Alemana Al Hacerse Ley Por Un Golpe De Fuerza Militar El Año Veinticuatro Veinticinco Incorporó A Chile A Uno De Los Experimentos Políticos Más Importantes Del Mundo Occidental En El Siglo Veinte Llamado Neutralizar La Aguda Contradicción De Clases Generada En El Modelo Anterior De Orden Social Civil De Clases El Nuevo Camino Político Consistió En Sustraer Progresivamente La Autonomía Generada De Las Sociedades Obreras En Torno A Su Caja Social Y Al Cuidado Colectivo De Su Cuerpo Dirigiendo La Clase Trabajadora Asalariada Hacia El Aparato Estatal A Través De Un Instrumento Específico La Caja Del Seguro Obrero Obligatorio Las Dos Vigas Maestras De Este Proyecto Que Motivaron En Su Momento Un Bombástico Rechazo De Las Sociedades Obreras Fueron En Primer Lugar La Obligatoriedad Legal Del Ahorro De Los Trabajadores En Esta Caja Central Fiscal Y En Segundo Lugar La Entrega Del Cuidado De Su Cuerpo No Llega A La Caridad Privada Sino A La Beneficencia Pública Es decir A Un Sistema De Salud Para Pobres Financiado En Gran Parte Por Los Ahorros De Los Trabajadores Y Dirigida Por Un Estamento Médico Funcionario De La Caja Del Seguro Y El Estado El Proceso Conducía Irremediablemente A La Muerte Y Sustitución De Las Sociedades Obreras Y Sus Cajas De Ahorro Y Salud A Cambio De Un Pacto Sociopolítico En Que El Estado Se Comprometía Hacer Las De Un Padre Protector Cuidador Y Sanador Del Pueblo Así Se Fue Levantando La Salud Pública Sustentada Sobre Un Régimen De Obligatoriedad Previsional Y De Paternidad Política Sobre La Clase Trabajadora La Que Debía Confiar Y Descansar En Los Brazos Del Estado Protector Por Su Parte La Clase Burguesa Y Caritativa Capitalista Debía Terminar Con Su Mal Comportamiento De Clase Y Su Economía Anárquica Debiendo Aceptar Regularse Por Ese Mismo Aparato De Estado Que A Través De La Legislación Laboral Y Su Arbitraje En El Conflicto Se Interponía Entre Las Clases Sociales Civiles Enfrentadas En La Selva De Su Mercado De Compraventa De Fuerza De Trabajo Desechable Es decir En Este Momento Histórico La Política De Salud En Torno Al Cuidado Del Cuerpo Del Pueblo Se Comprometió De Lleno En La Construcción De Un Nuevo Régimen Político De Sociedad Beneficencia Pública Instalada En Medio Del Conflicto De Clases Suscitado En El Seno La Sociedad Construida Como Un Orden De Clases Dicotómica Y Genarquizada La Clase Trabajadora Se Dejó Llamar Y Cuidar Por Los Doctores De La Caja Del Seguro Y La Beneficencia Pública Incluso Por Los Médicos De Empresas Estatales Y Particulares Al Paso Que Reforzó Su Compromiso Social Ya No Solo A La Clase Trabajadora Sino Al Pueblo Ampliado Sustentado En El Servicio De Seguro Social Como Régimen Tripartito De Obligación Y Previsión Social A Cambio De La Entrega De Su Autonomía Social Y De Su Obligación Impositiva Ante Este Nuevo Orden De Estado Asistencial La Clase Trabajadora Demandó Participación Especialmente La Democratización De Su Fondo Previsional La Caja De Seguro Obrero Obligatorio El Servicio Nacional De Salud Se Levantaba En Años 50 60 Y 70 Como Un Gran Aparato Para La Construcción De La Nación Con El Objeto De Generar Un Proyecto En Pos De Un Desarrollo Integral E Inclusivo De Todas Las Partes Del Territorio Y De Todos Los Miembros Del Cuerpo Social De Norte A Sur Y De Cordillera Mar El Concepto De Desarrollo Se Entendió Como La Integración Y Participación Activa De Todos Los Miembros Del Cuerpo Social Para El Cultivo De Su Espíritu Como Educación Y El Cuidado De Su Cuerpo Como Salud Si La Construcción De La Nación En La República Se Había Realizado A Tectos Constitucionales En Disputa En Los Años Dorados Del Siglo XX La Nación Se Buscaba Construir A Través De La Construcción De Una Red De Aparatos De Educación Y Salud Para La Incorporación De Todos Sus Ciudadanos A Lo Largo Y Ancho Del Territorio Los Hombres Y Especialmente Las Mujeres De La Salud Pública Se La Juzgaron En Pos De Este Compromiso De Nación Y Ciudadanía Desde Esta Unidad Nacional De Ciudadanos Educados Y Sanos Debía Brotar El Desarrollo Integral Del País Ante El Despliego De Esta Figura De Estado Nación Social La Clase Capitalista Oligárquica Fue Perdiendo Su Hegemonía E Incluso El Suelo Mismo Para La Reproducción Histórica De Subominación De Clase La Tierra Este Proyecto De Nación Y Desarrollo Social Integral Fue Destruido Con Violencia Por El Golpe Político Civil Y Militar De Septiembre del 73 Uno De Sus Actos De Conquista Decisivos Fue El Corte De Cabeza De Este Estado Nación Que En Los Años 20 Había Servido A Oligarquías Capitalistas Para Sobrevivir Salvando La Supervivencia Del Orden De Clase Sin La Agudización De Su Conflicto Con Este Violento Golpe De Fuerza De Corte De Cabeza De 1973 Podríamos Haber Esperado Un Regreso A Un Radical Liberalismo De Clase Civil Como Existía Antes De La Emergencia Del Estado Asistencial Y Tal Como Lo Prodica Su Maestro Adam Smith Dejando Que Toda La Realidad La Construya La Mano Invisible Del Mercado Sin Embargo Esto No Ha Sido Así El Neoliberalismo Es Neo No Solo Porque Propicia La Acumulación De Capital Y Medios De Producción En Manos De Un Grupo Reducido Y Dominante Sino Porque También Se Apropia De Los Cambios Realizados Por Las Luchas Históricas En Todos Aquellos Términos Que Sirvan Al Acresentamiento Y Aseguramiento De Su Nuevo Predominio El Neocapitalismo Despliega Toda La Historia Ante La Mesa Y La Cena De Su Apetito Uno De Los Frutos Históricos Más Sabrosos Y Menos Liberales De Su Última Cena Ha Sido La Ley De Obligación Del Ahorro Previsional Uno Habría Esperado Que Se Hubiese Decretado La Libertad De Ahorro Individual Sin Embargo El Que Fue La Viga Maestra Del Proyecto Antiliberal Que Levantó El Estado Asistencial Y La Previsión Social La Obligatoriedad Del Ahorro De Los Trabajadores En La Caja Del Seguro Social Pasó Frescamente A Ser También La Viga Maestra Del Nuevo Sistema De Capitalismo Neoliberal La AFP Ahora Sin SNS El Obligado Ahorro De Los Trabajadores Impuesto Los Años Veinte Del Siglo Veinte Por El Estado Antiliberal Para Su Prometida Protección Integral Habría De Pasar A Alimentar Todos Los Meses La Nueva Acumulación Primitiva Neoliberal De Capital Una Pieza Clave Para La Construcción De Este Modelo Del Neocapitalismo De Obligación Provisional Ha sido El Regreso A Un Modelo De Salud Para Pobres Cuyo Precario Financiamiento Reconstruye El Modelo De Caridad Pública Y Privada Figura De Un Cuerpo Social Desfigurado En Una Cola De Espera Infinita Y Mortal Es decir Un Régimen Fundado Sobre El Arcaico Principio Caritativo De Que Aquel Quien Recibe No Tiene El Derecho A Exigir Una Política De Salud Sin Derecho Lo Que Es Una Contradicción En Si Misma Hoy Las Sociedades De Trabajadores Y Trabajadoras Que Habían Generado Su Propio Sistema De Previsión Social Y Salud Social A Lo Largo Del Siglo XIX Y Primera Mitad Del Siglo XX Y Todos Nosotros Trabajadores Hijos E Hijas Suyas Podríamos Decir Que Quizá Hemos Sido Traicionados Por El Estado Asistencial Que Nos Prometió Una Protección Total Y Por El Régimen Neoliberal Lo Que Hoy Está Entredicho No Es A Revisión Social Fundado Históricamente En el Seno De Obreros Y Obreras Autónomas Sino Lo Que Ha De Ser Primeramente Cuestionado Es Este Régimen De Neoliberalismo Radical Es El Principio De Obligación Que Valga La Redundancia Obligó A Todos Los Trabajadores Y Trabajadoras A Dirigir Su Ahorro No Hacia Sus Cajas Y No Hacia Su Propia Política De Salud Y Cuidado De Su Cuerpo Sino Hacia El Estado Primero Y Hacia La Clase Neocapitalista Ahora Como Fuente Volcánica Para Su Acumulación Nuestra Actual Crisis En La Salud Pública No Trata Solamente Un Problema De Acceso Por Falta De Recursos Económicos Y Profesionales Actualmente Vivimos Un Problema Más Complejo Que Atraviesa Transversalmente A Toda La Sociedad El Del Aborto De La Nación Y La Radical Ruptura Del Pacto Entre El Estado Y El Pueblo Transformado Nuestros Cuerpos Sin Espíritu En Objeto Mercancía Dinero Nuestros Espíritus Cuerpos Son Mercancía Valorados Hoy En Tiempo De Espera Enajenada Nuestra Vida Bajo Precio En Las Salas De Espera Y En Las Listas De Espera Y Nos Hemos Convertido Uniforme Y Ampliamente Unos Y Otros Médicos Y Pacientes Ricos Y Pobres En Mercancía El Régimen Y Modelo De Política Salud Actual Ha Contribuido A Generar Este Triunfo Extraordinario Del Neocapitalismo Haber Llegado A Transformar Universalmente En Su Mercancía Libremente Tranzada En El Mercado A La Creación Misma Del Espíritu Su propio Cuerpo Es decir El Capitalismo Transformado En Mercancía El Espíritu El Gran Producto De Su Alquimia Histórica No Olvidemos Donde Termina El Ser Humano Transformado En Mercancía En El Basurero Del Narco Invitamos A Todos Estos Desafíos A Todos Los Cuerpos De Salud A Todos Los Desafíos Académicos A Los Desafíos En Política De Salud A Recuperar Lo Lo Que Decía El Colegio Médico La Ciudadanía La Salud Social La Participación De La Ciudadanía En El Cuidado De Nuestro Cuerpo La Recuperación De Nuestras Cajas La Recuperación De Nuestras Conversaciones Entre La Ciudadanía Y Los Aparatos De Salud Para Cuidarnos Mutuamente Y Democrática También Y Democráticamente Así Que Esto No Nos Debe La Historia Continúa Y Debe Continuar Con Todos Los Elementos Que Se Han Construido A Construir Valga La Redundancia A Nuestro Cuidado Cuidado De Nuestros Espíritus Y De Nuestros Cuerpos Gracias Yo creo que Esto Esto es Esto es La segunda Oportunidad Que he Tenido Como El Deleite De Haber Escuchado María Inglisa Ayanes La Primera Fue En La Escuela De Salud Pública Después Por supuesto De haber Leído Sus Libros Primero En Una Versión Anillado El Primer Libro Del Estado Y La Historia De La Salud Pública Que Circulaba En ese Momento Por Fotocopias Anillado Y En 2010 El Ministerio De Salud Volvió A Hacer Una Publicación En Los Últimos Primeros Meses De 2010 Y 2010 Y Ahí Alcancé A Tener Dos Copias Leí Con Mucho Interés El Último Y Ahora Justamente Cuando Yo Leo Y Escucho A María Angélica La Última Vue En Nuestra Escuela Y Estaba Conversando Sobre Este Tema Crítica De La Salud Pública Y Una Académica Nuestra Hizo La Pregunta ¿Qué Le Pensaba El Tema De La Atención De Urgencia De Atención Primaria Porque Era De Baja Calidad Etc Y Yo Es como Desde Desde la Perspectiva Técnica Es lo que Uno le llama La Atención Y Ella María Angélica Dijo Algo Que a Mí Me llegó Como Importante Que esto Era Sí Pero Hay un Tema De Dignidad De La Persona De Poder Tener La Atención Cuando Siente Que Lo Necesita Entonces Uno Vamos a Trabajar Para Que sea Una Atención De Verdad Integral Que Puede Resolver Su Problema Pero Este Concepto De Dignidad Y Del Cuidado Y Del Amor Que Debería Estar Que Rescata Con Su Última Frase A mí Me Pareció Tremendamente Importante Entonces Lo que Pensé Y Esto También Viendo Algunos Elementos Que Surgió En Su Muy Profundo Análisis De Los Esta Idea De Biopolítica Del Control De Los Cuerpos A A Través De La Política Salud En Un Contexto Mayor Es Cierto Nosotros La Red De Formadores De Salud Pública Hacemos Biopolítica Entonces Pero ¿Qué Tipo? Y Una De Las Cosas Que Creo Que Es Importante Tener Una Reflexión Desde El Mundo De La Salud Pública Es Cómo Podemos Entender Y Revaluar Lo Neoliberal Porque Hay Un Actor En Este Relato De La Historia Que Parte De La Beneficencia Una Clase Dominante Que Entrega Algunos Beneficios De Manera Caritativa A Un Pueblo Un Pueblo Sangrando Un Pueblo En Agonía Y No Necesariamente Por Una De Buena Corazón Aunque Se Plantea Así O Para Encontrar Un Lugar En El Cielo Sino Porque Hay Una Realidad Económico Productiva Que No Se Sustenta Y Una Gobernabilidad Política Importante Entonces Ahí Se Empieza A Generar Un Conjunto De Acciones Cada Vez Más Institucionalizados Del Estado Para Poder Asegurar Que Se Genera Esta Posibilidad De Mantener Esta Fuerte Estratificación De Clase Pero Hay Un Actor Como Del Mercado Que Quizás Hoy Día En Lo Cual Aunque No Se Explicita Casi Una Idea De Mucha Gente Que Lo Público Es Menos Eficiente Lo Público No Funciona El Mercado Sabe Resolver Ciertos Temas De Usar Palabras Como Clientes Porque Considera Que La Relación Comercial Contractual Entrega Más Estamos Volviendo A Usar Tema De Ciudadano Que Significa Posear Ciertos Derechos Puede Excluir Algunos Grupos Como Inmigrantes Que No Poseerían Como Ciudadanos Esos Derechos Pero Esta Idea De Que Si Hay Que Hay Que Ver El Tema De Derechos De Otra Manera Entonces Entro Dentro De Esta Reflexión Yo Quería Hablar Como O Señalar Dos Puntos Que Me Parece Muy Importante Y Muy Importante De Pensar En Nuestro Rol De Salud Pública Cosas Es Que Es En 2017 En El Informe De Desigual Orígenes Y Causas De Las Desigualdades En Chile Del Programa De Naciones Unidas Para El Desarrollo El Tema La Desigualdad Menos Tolerado Por Los Ciudadanos Encuestados Grupos Focales Etc Era La Desigualdad En Atención De La Salud Y De Que La Salud Y La Diferencia En Lo Que Era Oportunidad Y La Percepción De Calidad Porque Esto También Tiene Que Ver Con Una Percepción Era Que Dependía De La Capacidad De Pagar Y Yo Creo Que Hemos Visto Probablemente En Los Últimos Años Esta Idea Quizás No Del Cuerpo Sangrante Pero Del Cuerpo Afectado Por La Desigualdad Es Algo Que Nos Une Desde La Percepción Social Desde Lo Que Es El Mundo Científico Pero También Yo creo Que Tenemos Que Ser Muy Críticos De Cómo Estamos Entendiendo Y Enfrentando Este Tema De La Desigualdad Yo Creo Que Muchos Hablamos De Los Determinantes Sociales Y Creo Que Estamos Entendiendo Distintas Cosas Distintos Significados Hay Una Vertiente Latinoamericana Que Dicen Los Apectos De Por Poder Y Estructuras De Y Tema De Estratificación Social Y Otros Que Hablan Determinantes Sociales Y Probablemente Están Pensando En Aspectos Que Tienen Que Ver Con Conductas Y Factores Psicosociales Y Ahí Emerge Un Gran Eje De Trabajo En Salud Pública Que Tiene Que Ver Con De Qué Manera Nosotros Aplicando Aspectos Científicos De Modificación De Conductas Incentivos Tipo De Los Aspectos De La Psicología La Economía Y El Control De Conductas Para Dar Empujoncitos Hacia La Gente Para Elegir Conductas Que Nosotros Consideramos Que Son Adecuadas Entonces Ponemos Ciertos Dispositivos Para Que Sea Más Fácil De Hacer Ejercicio Tenemos La Etiqueta Para Que Uno Puede Ah No Voy A Comer Esto Limito Los Lugares Donde Se Puede Fumar Se Genera Una Respuesta Social Cada Vez Más Discriminador Dor Contra La Gente Que Fuma Se Empieza A Ver Esto Planteado De Otra Manera Pero Es La Misma Mirada Moral De Cierta Debilidad De Las Personas Que Siguen Con Ciertos Tipos De Conductas Entonces Hay Ese Tipo De Política Que En Inglés Se Lama Nudging ¿No? No Es Entender Que Este Esto Depende Las Conductas De La Persona De Un Contexto Social Mayor Se Trata De Hacer Ciertas Modificaciones Pero Ahí Están Los En La Falta De Reconocimiento De Relaciones De Poder Mayor De Mayor Profundidad Y En El Tema De La Atención De Salud Yo Creo Que Tomamos Esta Idea De Que Son Los Recursos Finitos O Los Sistemas Son Finitos Y La Demanda Es Infinita Y Por Lo Tanto Estamos Buscando Distintas Maneras De Poder Priorizar Y Racionalizar Y Ver Que Vamos A Dar Alguna Garantía Y Que Es Algo Un Poco Diferente Al Derecho Y La Manera En Que Se Hace Podría Ser Distinto Por Eso A Mí Me Iluminó De Nuevo Esta Pregunta Sobre Que Se Perdió Que Podría Haber Sido Que Fue Y Que No Se Desarrolló Entonces Uno Puede Decir Bueno Si Hay Cierto Límite De De Los Recursos Puede Ser Más Importante Quién Y Cómo Se Toma Estas Decisiones Que No Sea Necesariamente Visto Como Un Ejercicio Técnico En Lo Cual Tiene Que Ver Con La Carga De Enfermedad Y El Costo Efectividad Y La Costo Eficacia Sino Que Hay Un Proceso Que Es Muchísimo Más Participativo En Lo Cual Hay Una Capacidad Real De Influir Y Ser Partícipe En Ciertos Tipos De Decisiones Entonces Creo Que Esta Idea Del Nuevo Pacto En Relación A Salud Es Interesante Es Un Desafío Para Nosotros En El Mundo De La Salud Bólica Para Pensar En Eso Dar Cuenta De Esto Y Que Probablemente Nuestras Respuestas Y Nuestras Respuestas Técnicas Y Cómo Nos Estamos Organizando En El Sistema Son Insuficientes Si Realmente Lo Que Queremos Es Generar Salud Y No Dar Algunos Aspectos De Salud Que Nos Parece Que Pueden Ser Posibles En Este Esquema Sin Necesariamente Generar Los Cambios En El Sistema Entonces Con Esto Cierro Creo Que Es Importante Que Nos Miramos A Nosotros Como Disciplina Y Que Pudiendo Y Existiendo Diversidades Al Menos Saber Dónde Está Parado Uno Cuál Es Su Ideología Y Filosofía De La Salud Pública Y Cuáles Son Estos Elementos Que Nos Permiten También Conectar Con Lo Que Nosotros No Podemos Actuar Sobre La Población Somos Parte De La Población Y La Ciudadanía Y Deberíamos Encontrar Una Manera De Conectarnos Más Entonces Con Eso Cierro Bien Buenos Días Primero Que Nada Quiero Agradecer La Invitación De Ricardo Para Ser Parte De De Esta Ceremonia De Este Rito De Celeración De 50 Años Que Tiene Tenemos Algunas Dudas Si son 50 Si son 60 Ya Porque Yo no Necesito Una fecha Similar Y Yo no Tengo 50 Años Me Encantaría Pero Pero En fin Esto Es parte Por favor No le eche la culpa La secretaria Fui parte De este instituto De este instituto En forma Activa Desde El Año 96 Gracias a Una gentil Invitación Del Doctor Grob Que Me pidió Que Al interior De Instituto De Salud Pública Generamos La Política El Programa De Formación En Salud Familiar Y Comunitaria Y Estuve 20 Años Trabajando En eso Hasta Con razón De Seguir Trabajando En esta Línea También Quiero Agradecer La Posibilidad De Escuchar La Excelente Presentación De María Angeli Guillanes Yo La Verdad Es que No He Tenido La Oportunidad De Escuchar Antes Como Si Lo Mencionó Patricia Frenz Pero Si He Podido Leer Sus Libros Y Son Realmente Muy Interesante Conocerlos Estudiarlos Y Dejarse Interpelar Por Las Cosas Que Salen Que Tiene que estar de acuerdo En todo Pero Esa es la gracia Del diálogo De poder Sentirse Interpelado Por Posiciones Distintas Y Novedosas Para Los Médicos En general Salirnos Del campo De la Biomedicina Es un poco Complejo Y Entrar En el campo De la Historia De la Ciencia Social Y De la Filosofía Como que Empezamos A pisar Terrenos Un poco Pantanos Pero Yo Encuentro Que es muy Interesante Es muy Bueno Y nos Permite Entender Muchas Cosas Que de otra Forma No lo Podríamos Entender Ahora Yo quisiera Centrar mis Comentarios Básicamente En Cuatro Aspectos Uno Que mencionó Finalmente Hacia el Final Patricia Frenz El concepto De salud Pública Y la Y la Verdad Es que Creo Que es Bueno Dejar Claro Que Salud Pública Tiene Al menos Dos Acepciones Una Como Disciplina Y otra Como Institución Pública Como Organización Como Disciplina Es lo que Estamos Celebrando Hoy día El 50 Año De este Instituto De salud Pública Que Involucra A la Salud De la Población En General Con Todos Sus Determinantes Y Sus Condiciones Pero De una Mirada Más Disciplinaria Que Involucra También Del Punto De Institucional Prestador A Una Salud Privada Entonces La Salud Pública Como Disciplina Es Mucho Más Que La Salud Pública Como Institución La Salud Pública O Institución Son Todos Los Prestadores Públicos Y Del Punto De Financiero Fonasa Ahora Hago Esta Salvedad Porque Creo Que Nos Permite Movernos Un Poco Mejor En Las Categorías De Análisis Pero También Porque Cuando Uno Hace Esto Se Acuenta Inmediatamente Que Hice Yole Fonasa Por Ejemplo Y Fonasa Es Precisamente Algo Que Nos Ilumina En Gran Parte Lo Que Mencionaba María Ángela En su Texto Yo no Lo leo Completo Pero Yo creo Que es Bueno Reflexionar Que Pasó Con El Surgimiento Por Ejemplo Del Fonasa En El 68 Y En 68 En Un Gobierno Que Era Reformista Surge Por Primera Vez Como Una Demanda De Una Clase Social Que Es Necesario Hacer La Diferencia Entre Obreros Y Empleados Antes De Eso La Seguridad Social Era Pareja Pero En 68 Se Crea En El Sermena No Fonasa En El Sermena Se Crea La Diferencia Entre Obrero Y Empleado Y Fue Presión De La Misma Ciudadanía Que Quería Seguir Manteniendo La Diferencia De Clase Y Eso Pasó Como Decimos Hoy Día Pasó Piola Si Y Se Ha Mantenido Hasta El Día Hoy Entonces Cuando Uno Dice Qué Cosas Rescata La Historia Yo Rescato Esto Que Puede Ser Poco Grato Digamos Pero Esta Característica De Esta Sociedad Nuestra De Mantener Y Delimitar Muy Bien Quienes Son De Uno Y Quienes Son De Los Otros De Qué Clases Somos Entonces Eso Sería Interesante También Ver Cómo Ha Evolucionando Este Tema Del Sermen En un Principio Actualmente FONASA Porque En su Historia En su Base Está Instalada Esta Diferencia De Clase Que No Fue Tanto De Los Gobiernos Sino Que Fue Parte De La Misma Ciudadanía Y Médica Y Médicos Que Querían Efectivamente Establecer Dos Regímenes Distintos Y Que Son Los Dos Regímenes Que Persisten Hasta El Día De Hoy Por otro Lado Hay Una Cosa Que Yo También Quisiera Reflexionar Y Que Creo Muy Importante Que Tengamos Una Mayor Cantidad De Insumos La Doctor Illanes Hace Mención En más de una Nación A este tema De la Selección De los Marginados De aquellos Que ingresan Al sistema Y que son Tratados Y otros Que son Simplemente Marginados Y Puesto Afuera Y no Son Tratados Y eso Lo hace Mención Básicamente Con lo que Ya pasa Con las Listas De Espera La Pregunta Es Antiguamente Existían Listas Esperas O No Existían Listas Esperas Y Yo Tengo La Impresión Y Lo digo La Impresión Porque Tengo El Dato Pero Tengo La Impresión De Que Siempre Han Existido Listas Esperas Siempre Existió Población Marginal Y Siempre Existió Población Que No Ha Se Atendida A A veces Fue Explícito Y Otras Esto fue Explícito Fue Explícito Cuando se Creó El Servicio Nacional de Salud En 1950 Y En ese Momento Se Dijo Por Toda La Inteligencia Médica Que Creó El Servicio Nacional de Salud Que La Prioridad Era Atención Materno Infantil Y Al decir Esta Es la Prioridad Estoy Diciendo Que Es Lo No Prioritario Y Los Recursos Y La Orientación Del Sistema La Formación De Los Profesionales Los Programas Que Se Crearon La Mayor Parte De Estrategia Fueron Dirigidas A Abordar El Tema De La Dupla Materno Infantil Porque Tal Como dice La Doctor Y En su Libro Porque Chile Era En ese Momento Uno De Los Países Que Tenía La Más Alta Mortale Infantil En el Mundo Y en América Latina Al menos Y Fue Gracias A Un Trabajo Planificado Conceptado Esa Carga Pero Al hacer Eso Se Dejaron De Abordar Muchos Otros Temas También Entre Ellos La Salud Los Obreros Por Ejemplo Donde Se Avanzó Muy Poco En La Kar 50 La Kar 60 Hubo Tidios Avances En La Legislación Laboral En Esa época Pero Fue Muy Poco Hasta Que Finalmente Se Crearon Las Mutuales Por Y Con 60 Y Nuevamente La Salud Profesional Agarró Un Nuevo Impulso Pero Inicialmente En los años 50 Y 60 El Énfasis Estuvo Puesto Explícitamente En El Árame Infantil Y Cuando Decimos Explícitamente Estamos Diciendo Explícitamente Que Es Lo Que Queda Fuera Todo Lo Que Queda Fuera Y Eso Se Veía Se Veía Porque Y Aquí Yo Lo Digo De Más Implícita Ahí Yo Creo Que Sería Bueno Revejemos Muchos Más Testimonios Pero En El Tiempo Que Me Tocó Estudar Medicina Que Fue Más Bien Al Final De Ese Periodo No Fue Tan Temprano Pero Teníamos Todavía El Resabio De Esa Época Yo Recuerdo Un Profesor De Medicina Que Estaba Jubilado Y A pesar De Estar Jubilado Iba Todos Los Días Al Hospital En Días Laborales Y Pasaba Visita Y Era El Primero Que Pasaba Visita En La Sala Medicina Y Cada Vez Que Encontraba Una Cama Ocupada Por Un Paciente Hombre Mujer Afectada De Alcoholismo Por Una Moragia Ingetiva Una Acitis Que Se Yo Pedía Que Inmediatamente Echaran A A Paciente Porque Decía No vale La Pena Gastar Plata En Esta Persona Porque Ya Sabemos Que Saliendo Al Hospital Va A Seguir Tomando Esa Era Su Argumentación Y Todo El Mundo Le Dice Acaso Eso Era Impresionante Yo Después Me di cuenta Que Siendo Jubilado Siendo No Funcionario Del Sistema Sus Ordenes Aún Pesaban Y Los Pacientes Salían Entonces Aquella Persona Que Hubiese Ingresado Servicio Urgencia La Tarde Anterior O La Noche Y Que Haya Llegado A Cámara Servicio Medicina El Pide Que Inmediatamente Saliera Y La Sacaban Entonces Eso Es También La Generación De Anitta Espera Que Era Obvio Y Así Como Esas Habían Muchas Otras Situaciones Que Simplemente No Se Atendían Porque No Estaba En El Ánimo De Los Jefes De Servicios Médicos Atender O No Atender O Siempre Hubo Una Lista Espera Y Siempre Hubo Pacientes Marginalizados Que No Se Atendían ¿Qué Es lo Que Pasó Con La Reforma Del Año 2000 Y Me Alegro Encontrar Aquí A La Doctora Aguilera Que Fue Parte De Ese Proceso También La Diferencia Fue Que En ese Mento Nosotros Hicimos Explícita Y Si Sabe Que Esto Si Lo Vamos Atender Y Por Eso No Se A O Y Esto No Se Va Atender Con La misma Prioridad Y Ahí Apareció La Lista Espera La Lista Espera Como Concepto Surge Recién A Fin De Acá 90 A Fin Acá 90 Todavía Me acuerdo Era Ministro de Salud Álvaro Razo Y Tuve Una Gran Discusión Porque Le Dijimos O sea Él Nos pidió Que Hicieramos Un listado A toda La Gente Que Nos Estábamos Atendiendo Entonces Le Dije Si Vamos A Hacer Ese Listado Vamos A Mostrar Una Realidad Tremenda Me Decía Hay Que Mostrarla Y Eso Fue Lo Hicimos O sea La Lista Espera Como Repositorio Hoy Día El Repositorio Nacional Lista Espera Surge A finales De Era del 90 Precisamente Para Mostrar Una Realidad Que Nunca Antes Quisimos Ver No Es Que La Lista Espera Surgió Ahora Siempre Existió Solamente Que Ahora La Vemos Entonces Ese Es Un Dato Que Es Bueno Documentar Un Poco Porque Efectivamente Yo Creo Que Esta Situación De Cuerpos Marginalizados Que Usted Menciona Ha Existido Siempre Yo Sé Que Usted Le Mucho Foucault Yo También Me Encanta Y Usted Sabe Que Foucault Viene Haciendo Historia De La Locura De La Sexualidad Y De La Delincuencia Desde El Siglo XVIII Hace Adelante Por lo menos XVII Y Él Siempre Habla De La Marginalidad Porque Efectivamente Siempre Han Habido Los Marginales Marginales Que No Han Sido Atendidos Y Aquí Quisiera Ahora Mencionar Un Tercer O Cuarto Punto Que Usted Menciona En Más De Un Momento Que Es La Libertad Del Uso Del Proprio Cuerpo Yo Creo Que Ese Es Un Tema Fundamental Yo Creo Que Estamos Asistiendo Un Momento En Que Si No Ahora Pero Muy Pronto Vamos Tener Una Gran Discusión Que Significa Esto De La Libertad Del Uso Del Proprio Cuerpo Surgió Como Un Tema Casi Colateral Pero No Tanto Ahora Estos Meses Hace Tras En La Discusión De La Ley De Aborto La Libertad De Las Mujeres De Poder Hacer Uso De Su Proprio Cuerpo Bien Como Concepto Fantástico Pero Que Pasa Con La Libertad Del Hombre De Poder Hacer Uso De Su Proprio Cuerpo Porque Siempre Se Hablaba La Libertad De Mujeres Pero Si Estamos En Una Perspectiva De Género Hay Que Pensar Que También Ha La Libertad Del Hombre De Poder Hacer Uso De Su Proprio Cuerpo Y Esta Libertad Hacer Uso De Su Proprio Cuerpo Se Refiere Solamente Al Tema De La Hacer Hacer Uso De Su Proprio Cuerpo Para Fumar Por Ejemplo Para Engordar Más Allá De Lo Que La Norma Dice Para Tener Un Comportamiento Que Se Aparta De La Norma Definida Estadísticamente Y Que Nunca O Casi Nunca Tiene Un Refondo Valórico Yo Creo Que Es Un Concepto Que Valdría La Pena Mirarlo Porque Cuando Nosotros Hablamos Y Vuelvo Al Principio De Una Salud Pública Estamos De Alguna Forma Dictando Cátedra Y Fácilmente Podemos Desde La Cátedra De Salud Pública Decir Esto Lo Normal Quienes Fueron Mis Alumnos En Medicina Familiar Se Acuerdan Que Uno De Los Textos Que Yo Les Hacía Leer Y Que Lo Sufrían Mucho Era Un Libro Muy Bueno De George Canguilam Que Se Llama La Diferencia Entre Normal Y Lo Patológico Yo Insisto Porque Nosotros Definimos Lo Que Es Normal Desde Un Punto De Vista Catedrático Cuando En el Fondo Estamos Ordenando El Cuerpo A Las Personas Y En ese sentido Estoy De Acuerdo Con Lo Decía Patricia Nosotros De Alguna Forma También Somos Parte De La Biopolítica Porque Estamos Diciendo A La Gente Cómo Comportarse En Más De Un Aspecto Y Por Último Una Última Reflexión Más Bien De Carácter Político La Autorillanes Hace Mención Al Tema Neoliberalismo Y Hace Una ¿Por Qué Dice Ella Este Cambio De Las Posturas Conservadoras Liberales Capitalistas Y Ahora Neoliberalismo Distinto Yo creo Ese También Es Un Motivo De Estudio Para La Cero Pública Y Que Valía La Pena Seguir El Rastro Y Yo Creo Que Las Pistas Nuevamente Pueden Estar Dadas Por Cuando Uno Lee La Introducción A La Vida Política Sí La Introducción A La Vida Política De Michel Foucault Donde Él Dice Lo Que Es Que En Neoliberalismo A Diferencia Del Capitalismo De La Economía Liberal Clásica De Adam Smith Incluso Max Beaver Incluso Marx La Diferencia Está En Que Neoliberalismo Le Pone Mucho Énfasis A La Fuerza Trabajo El Capitalismo Clásico La Economía Clásica Decía Que El Capitalismo Era Capital Renta Trabajo ¿Sí? Y Se Procuraba Básicamente El Capital La Renta Pero Muy Poco El Trabajo El Neoliberalismo En cambio Le ha puesto La Énfasis Al Trabajo Y Ha inventado Un Concepto Que Vale A Estudiar Que Es El Tema Del Capital Trabajo ¿Y Qué Es El Capital Trabajo? Los Cuerpos El Cuerpo Y El Tiempo Exactamente Entonces El Neoliberalismo Ahora le interesa Mucho más El Cuerpo Y El Tiempo Y Por supuesto La Salud Porque El Punto De Que Ese Cuerpo Tenga Una Buena Salud Aumenta El Capital Trabajo Y Aumenta El Capital Aumenta La Renta Un Cuerpo Enfermo No Consume Nada Salvo Medicina Un Cuerpo Sano Consume Todo Lo Que Está En Mercado Y Trabaja Y Produce Entonces Ese es Un Punto De Reflexión Muy Interesante Para La Salud Pública Y No solamente Para La Salud Pública Yo Creo Que Para Otras Disciplinas También De Cómo Este Neoliberalismo Se Ha I Cambiando El Énfasis Pero No Porque Su Fin Último Ha Cambiado Es Que Estratégicamente Se Cuenta Que Hoy Día El Énfasis Es Que Ponerlo En Otro Lado Y Ojo Porque La Salud Pública Podría Estar Incluso Dándole Herramientas Para Alimentar Ese Neoliberalismo Del Punto De Que Estamos Promoviendo Un Cuerpo Normal Sano Ordenedito Que Se Nueve Dentro Toscano Muchas Gracias Agradecemos por supuesto A la profesora Yanes Al doctor Eduardo Ortega También Perdón A los doctores Patricia Frenz Y Roberto Duarte Por sus comentarios A continuación Y para cerrar Esta ceremonia Se dirigirá A ustedes El profesor Ricardo Oyarzún Director Del Instituto De Salud Pública De la Universidad Austral De Chile Si me esperan Un segundo Por favor Invitamos Invitamos Entonces Al señor Decano De la Facultad De Medicina Doctor Eduardo Ortega Se la entrega De un presente Del instituto A la profesora Yanes Gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo también voy a hacer Una rica Ay que rica Ay que rica Tan rica Ahora sí Dijo con ustedes El profesor Ricardo Oyarzún Para dirigir Unas palabras Gracias Gracias Mariana Gracias a ti Ricardo Gracias Gracias Felicitaciones Por este Adiversario Gracias por el regalo Mariana Quiero agradecer Básicamente A todos Los clientes Sociales Con los cuales Estamos aquí Y a algunos Que se han ido bien A este cuerpo Social Directivo De la Universidad A ver De Can Gracias A Cristian Cristian ¿Me escuchan? Sí Por supuesto Ah Está 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 sacando El rollo No Está mal Esta cosa Ah Queda de acá ¿Ah? Que Cristian Está grabando Y creo que Quiere vender La cosa Esta Agradecer A El cuerpo Directivo De mi universidad Que facilitó Digamos La organización La invitación De la ministra Y una serie De otras Personas Digamos ¿No? Agradecer Al cuerpo De nuestros Profesores Fundadores Clau Sugrov Nuestro Segundo Director Del departamento Entonces De salud Pública José Manuel Aranea Mi maestro Personal Periodista Sociólogo Flaxo De esos Años 60 Tremenda Escuela De pensamiento Social Con quien Yo me formé ¿No? Y junto A mis otros Colegas Irma Cebedo ¿Dónde está Irma? No te veo No se ve bien Allá Irma Matrona Con quien Pude trabajar Muy poco tiempo Porque a ella Alfredo Pintor Otro sociólogo Ingeniero Meteorológico También Fueron Exonerados Fueron Echados Por la Universidad Intervenida Digámoslo ¿No? Pero gracias Por estar acá Como también A nuestros Colegas Que han Participado Con nosotros Dago Un colega También Un gran amigo También Nos hemos ido Haciendo Amigos Con personas Que han sido Formadas Por nosotros Laura Hernández Médico De familia Y que Hemos ido Relacionando Por distintas Circunstancias También laborales Pero también De discusión De reflexión De compartir Algunos pensamientos Aquellos colegas Que ya no están Importantes Y también El Pepe 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 no insistía En esos años De la importancia De tomar café Juntos Mitad de mañana Y mitad de tarde Era importante Lo ritualizaba Era un poco catete Pero te lo agradecemos Pepe ¿Ya? Porque también Porque también Tuve un periodo Que hemos perdido Eso Y hace algún tiempo Atrás Lo hemos venido Recuperando ¿No? El colectivo La salud Pública Sin colectivo Que piense No tiene mucho sentido ¿No? A pesar que La arquitectura De la universidad No empuja A otra cosa También Quiero agradecer Bueno Y la coincidencia De este otro Cuerpo social ¿No? La red Chilena De instituciones Formadoras De salud pública Donde hay 19 universidades Hoy ya nos faltan Algunas Porque no alcanzaron A llegar ¿No? Se excusaron Y he recibido Muy bonitos Saludos Que el pudor Personal No me permite Que se lean Pero Si Lo agradecemos Que también Estén Acá Veo que No solamente El decano De la facultad Sino que Varios colegas Directors De institutos De escuelas También están Aquí Apoyándonos Y de diversas Maneras No han ido Manifestando Las felicitaciones Finalmente Yo creo Que la única Manera Digamos De poder Agradecer Agradecer Estos 50 años El instituto Tomó una decisión Hace algún tiempo De dejar Un regalo A la universidad Y el regalo Que nosotros Queremos dejar En esta fecha A la universidad Es un mural Ese que está ahí Que está Pintado A un costado De nuestro instituto A donde yo quiero Invitarlos A que lo vayamos A conocer Y a escuchar A nuestras artistas Que estuvieron Trabajando Durante un tiempo En esta En este mural Que para nosotros Tiene mucha significación Por lo tanto Usted cierra Maestro Y nosotros Vamos caminando Hacia allá Junto con agradecer Así es Junto con agradecer Las palabras Del director De instituto Profesor Ricardo Yarsun Agradecemos También la presencia De todos ustedes En esta ceremonia De celebración De los 50 años Del instituto De salud Pública De la universidad Austral De Chile Muchas gracias Y muy buenas tardes Gracias Gracias Gracias